Hola amigos, ha llegado la hora de anunciar la sede de nuestra próxima quedada, pero antes de nada me vais a permitir que dé las gracias a mis dos cámaras, uno de ellos será el editor de nuestro magnífico vídeo. Tengo que dar las gracias también al anfitrión de nuestra próxima sede, por supuesto, y como no a todos vosotros, porque no me cansaré de decirlo, sin vosotros foreros, esto nunca sería posible. Y ahora sin más preámbulos, por favor. Ahora sí. ¡SALAMANTAAAAAAA! ¡Ea! ¡Pues ya está! ¿Los vamos? He dicho salamanca, ¿no? Vale. ¡El